Ya finalizando este desfile, vemos cómo hacen los respectivos desplazamientos ya en esta despedida en los 200 años de independencia patria. Es así como el Instituto Departamental de Occidente dijo presente en estos 200 años de emancipación política. La banda del Instituto Departamental de Occidente dice presente al pueblo de la esperanza cada vez que es solicitada. Nunca dice no, siempre está dispuesta a colaborar para los eventos en que se les solicita. Sin temor a equivocarnos, esta es la banda del pueblo esperanzano, el ciudadano, que llena de orgullo las colectivas, anuncios, vales de la vida nacional y en general. Cuando les han tocado participar en el cliente de fuera de la ciudad, lo hacen con orgullo y el perro 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 y el perro. Y es por ello que hasta la fecha se deja histórica y hace ocho trompeos de primer lugar, seis de segundo lugar, tres de tercer lugar y uno de tercer lugar. Mejores encuadra de cuerpos y de bobo, mejor plantación, mejor director artístico y coordinadora de la primera competencia nacional de bandas en esta ciudad. Están formadas por veintidós campores de guerra y seis de animales. y de tres, de tres, de tres, de dos, de tres, de dos, de tres, de dos y de tres. Este es la banda del instituto de margaret en la ofrenda. Es aquí que nos impuso nuestro instituto de margaret en la ofrenda y compresente, hemos puesto que tengo un año de independencia patria en bajo el tema de buscar para que buscar. Este año se está lanzando la diferencia en la comunidad mexicana y esperanzana y a nivel nacional. Es así como estamos viendo que la banda de guerra del Instituto Departamental de Occidente hace del deleite del pueblo esperanzano e intijucano. Hacen sus diferentes escuadras, sus diferentes desplazamientos. Allí lo vemos, haciendo el deleite del público. Fuertes los aplausos para la banda de guerra del Instituto Departamental de Occidente. Cabe destacar que esta banda nos representa dentro y fuera del departamento. Somos Instituto Departamental de Occidente y nuestra banda de guerra está haciendo los diferentes desplazamientos al ritmo de la lira, de la conga, del sabor, del congo. Los jóvenes hacen sus respectivas representaciones en esta mañana. Saludos a favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.